¿Qué es Meghan y Harry? Y esto se debe a que se han lanzado demasiadas granadas verbales al Palacio de Buckingham en los últimos meses, agregó el comentarista. Sin embargo, la señora Elser cree que este posible desinterés por lo que el duque y la duquesa de Sussex tienen que decir es una vergüenza, ya que podría eliminar la presión pública sobre el Palacio de Buckingham para abordar públicamente las graves acusaciones de racismo hechas por la pareja en marcha. En un artículo de comentario escrito para news.com.au, la señora Elser escribió, Esta conversación sobre el racismo debe suceder y la única forma de que ocurra es si la presión pública se mantiene sobre el Palacio de Buckingham. El comentarista también afirmó que el duque y la duquesa de Sussex han hablado varias veces sobre sus luchas como miembros de la realeza durante los últimos meses, desde que anunciaron por primera vez sus planes para dejar la firma en sus roles originales. Continuó diciendo, la pareja planteó algunas preguntas muy serias sobre una cepa de racismo en The Firm, sin embargo, afirmó, cuantas más denuncias se presenten contra la firma, menos personas estarán interesadas en ellas. La señora Elser agregó, los Sussex se arriesgan a que el mundo se vuelva cada vez más indiferente cada vez que asoman la cabeza por encima del parapeto y eso sería una frustración increíble porque creo que la familia real debe responder satisfactoriamente a sus reclamos de racismo en un foro público. Su majestad, después de todo, preside una Commonwealth que está compuesta por más de 1.500 millones de personas de color. La familia real respondió a las afirmaciones hechas por Meghan y Harry en su entrevista con la señora Winfrey con una declaración de 61 palabras en la que la institución reconoció que los problemas planteados, particularmente el de raza, son preocupantes. La declaración agregó, si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y serán tratados por la familia en privado. La historia del fútbol, este fruta, es un gran número de personas que se encuentran en la que la institución reconoció en las tiendas. Gracias por ver el video